Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTC en Español Vamos a jugar el día de hoy con este dinosaurio Que es de color azul y es de Fisher-Price Tiene esta sonaja, cambia de color cuando la movemos Aquí es verde, naranja y suena Esta es la carita de nuestro dinosaurio Y le tenemos que buscar un nombre Así que creo que le vamos a poner Jeff ¿Les gusta ese nombre? Si te gusta ese nombre no olvides dejarme un comentario allá abajo diciéndomelo Este es nuestro dinosaurio Jeff Él es de color azul, también tiene un poco de color verde y un poco de amarillo Azul en inglés se dice blue, amarillo en inglés se dice yellow y verde en inglés se dice green Y lo divertido de este dinosaurio es que por acá puedes poner una bolita Luego va a ir acá y cuando lo encendamos esta parte amarilla de acá se va a mover Y nos va a ayudar para que las bolitas salgan por acá y lleguen a la boca de nuestro dinosaurio Y para jugar el día de hoy vamos a estar utilizando huevitos super pequeños de colores que traen sorpresas dentro Y nuestros Mashems de patrulla de cachorros Así que vamos a ver quién gana primero Si nuestros Mashems o nuestros huevos sorpresa Tenemos 6 Mashems y 5 huevos sorpresa Así que hay más Mashems, tal vez nuestros perritos de patrulla de cachorros ganen Así que voy a encender el switch de nuestro juguete Y ya empezó ¡Gracias! 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 Y ahora que ya tenemos todas nuestras sorpresitas ahí Veo que cuesta un poco que salgan Así que nos vamos a ayudar con esta herramienta que es para Play-Doh Y vamos a empezar a empujar todas estas sorpresas y ver cuáles de ellas salen primero Ok, ahora para ver el orden voy a empezar a empujarlos para que vayan cayendo El primero fue Marshall Luego tenemos un huevito sorpresa Aquí está Marshall Aquí está nuestro huevito sorpresa verde Y veamos ¡El tercero fue Zuma! Entonces de las 3 sorpresitas que saqué Una de ellas fue Marshall y fue el primero Así que patrulla de cachorros va ganando Creo que vamos a sacar grupitos de 3 siempre y vamos a ver quién sale primero El que esté más cerca de la salida va a ser el que saquemos antes Así que Marshall tiene un casca de color rojo y ropa de color rojo Y rojo en inglés se dice red También tenemos este huevito sorpresa de color verde Y veamos que trae adentro Es... Secret Sally Y es un diario Yo tenía uno y escribía todas las cosas que me pasaban en la escuela Secret Sally es de color verde Y verde en inglés se dice green Nuestra tercer sorpresa fue Zuma Zuma es nuestro perrito con un sombrero naranja y ropa de color naranja Y naranja en inglés se dice orange Ahora vamos a sacar nuestro segundo grupito Recuerden vamos a sacar los primeros 3 juguetes que estén cerca de la salida Aquí vamos Ahora con nuestra herramienta vamos a presionar para ver todo lo que encontramos Tenemos a Rubble Aquí está Rubble Tenemos a Rocky Y por último Un huevo sorpresa rosado Entonces la primer sorpresita que encontramos fue nuestro Mashems Rubble Rubble es nuestro perrito de construcción de color amarillo Con un casco amarillo y ropa de color amarillo Y amarillo en inglés se dice yellow Luego encontramos a Rocky Nuestro perrito de reciclaje de color verde Con una gorra verde y ropa de color verde Y verde en inglés se dice green Y por último encontramos este huevito rosado que trae adentro un Shopkins Y es un durazno Su nombre es Peachy ¿A ustedes les gustan los duraznos? A mi me encantan los duraznos Este es de color rosado y rosado en inglés Se dice pink Vamos con nuestro siguiente grupito de 3 Veamos quien va a ser el primero que saquemos Ya sacamos nuestras 3 sorpresas Y parece que todos son huevitos de colores ¡Yay! Tenemos un huevito amarillo Un huevito azul Y un huevito rosado Veamos que hay dentro de nuestro huevito amarillo ¡Yay! ¡Oh! Tenemos otro Shopkins Y este es Sweet Pea ¡Yay! Ahora veamos que hay dentro de nuestro huevo azul Y azul en inglés se dice blue Y tenemos... ¡Oh! ¡Bolitos de chicle! Tenemos una... Dos... Tres bolitos de chicle de color azul Y nuestro último huevo sorpresa Es este de color rosado Y si lo abrimos Tenemos otro Shopkins Y este es... Lana Banana Bread Y es de color rosado Y rosado en inglés Se dice pink Ok Parece que nuestras últimas dos sorpresas Son Chase y Skye Así que vamos a ver Quien de ellos dos sale primero Vamos a ver Bueno Ni la quinta Sí,urrrrrrrrrrrrrrrrrrr si Que veamos Quise darles algunas vueltas Para que todos tuvieran oportunidad Y el primer perrito que sacamos fue Oh, ahí se está acercando Y fue Sky Eso quiere decir que nuestro segundo perrito fue Chase Sky es nuestra perrita voladora de color rosado Con gafas rosadas y ropa de color rosado Y rosado en inglés se dice pink Y por último encontramos a Chase Nuestro perrito policía de color azul Y azul en inglés se dice blue Grupo número uno En el grupo número uno encontramos primero a Marshall Después de eso encontramos a Secret Sally Y por último a Zuma Así que en nuestro primer grupo los ganadores fueron Nuestros perritos de patrulla de cacharros Muy bien Grupo número dos En este grupo la primer sorpresa que encontramos fue A Rubble Y nuestra segunda sorpresa fue Rocky Por último encontramos a Pichi Así que siendo que Rubble fue nuestra primer sorpresa También en el grupo número dos Encontramos a un perrito de patrulla de cacharros Así que los perritos de patrulla de cacharros llevan dos puntos Y ahora para nuestro grupo número tres Tenemos A Sweet Pea Bolas de chicle de color azul Y a Lana Banana Bread Así que en nuestro grupo número tres Solo encontramos Shopkins Ellos llevan un punto Y ahora vamos con el grupo número cuatro Y es el último grupo La primer sorpresa que encontramos fue Sky Y la segunda sorpresa que encontramos fue Chase Así que patrulla de cacharros tiene tres puntos Y ellos son los ganadores de la competencia de hoy Y bueno niños eso es todo por nuestro video de hoy Aprendiendo colores de una manera muy muy divertida Con nuestro dinosaurio rebotador Si te gustó este video no olvides suscribirte Y dar deditos arriba Y déjame un comentario diciéndome ¿Quién pensabas que iba a ganar? ¿Pensabas que iban a ganar los Shopkins O los perritos de patrulla de cacharros? Nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!